antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 baby avatar captados en cámara por fin después de 13 años de larga espera volveremos a ver nuevamente avatar una de las películas más taquilleras en la historia del cine así que prepara tu canchita popcorn que estamos a días de que se estrene la secuela avatar 2 el camino del agua así que tendremos unas navidades en pandora en donde viviremos nuevas aventuras y desafíos junto a la familia del soldado zully bartolito se está mordiendo los dedos para volver a verla además que por primera vez sale a la luz el baby avatar un hermoso y tierno personaje que al igual que sus padres es de color azul con una larga pero larga cola la película tiene un tiempo de duración de 3 horas y 10 minutos y se convierte de momento en la película más larga de la franquicia es por eso que hoy veremos 5 baby avatar captados y vistos en la vida real número 5 una pareja de novios cuenta que mientras se encontraban rumbo a un lujoso restaurante para celebrar un aniversario más se encontraron con una extraña criatura de color azul que lucía muy triste los jóvenes no tuvieron corazón de dejarlo solo así que lo invitaron a que cenara con ellos cuando llegaron al restaurante la pequeña bestia comenzó a arrasar con todos los alimentos como si nunca en su vida hubiese probado comida además los jóvenes decidieron llevarlo a un parque cercano para poder pasar una divertida tarde juntos y para nunca olvidar el increíble momento grabaron varios vídeos y también se tomaron muchas selfies al final del día la pequeña criatura se despidió de ellos cuando los jóvenes subieron la grabación a sus redes sociales los comentarios explotaron asegurando que tuvieron al lado al baby avatar no 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 Número 4 Número 4 En ese momento es descubierto por la mujer, quien de la impresión se desmaya y es socorrida por sus hijos, pero la pequeña bestia de color azul. Se acerca a ellos y les pide disculpas en un idioma muy raro. La mujer, preocupada por la seguridad de su familia, le pidió que se marchara, pero sus hijos suplicaron para que su nuevo amigo se quedara. La madre terminó aceptando a regañadiente y los jóvenes se la pasaron toda la tarde bailando y grabando muchos TikToks, ya que se querían convertir en los nuevos influencers y TikTokers de moda. El video se viralizó rápidamente pues todas las personas comenzaron a comentar que este pequeño monstruito era nada más y nada menos que el baby avatar en la vida real. Número 3 Pues pensaron que algún auto lo había atropellado y en lugar de auxiliarlo se dio a la fuga, pero al parecer esta triste escena tan solo se trataría de una trampa, ya que los jóvenes son atrapados por una red y de la nada aparece toda la familia avatar en su modo más salvaje. La pareja cuenta que al final del día y luego de una larga conversación, terminaron siendo amigos y que prometieron volver a la vida. Número 2 Una tropa de jóvenes exploradores tenían organizado un viaje a una zona boscosa de su ciudad para conectar con la naturaleza, junto a la abeja reina, la líder de su tropa, pero mientras estaban realizando sus actividades el grupo fue sorprendido por el mismísimo baby avatar, que al parecer los confundió con su familia, ya que la tropa tenía el rostro pintado de azul, asemejándose a una tribu indígena. Como la maestra no sabía si el baby avatar sería una amenaza para sus alumnos, ella se sacrificó para distraer a la pequeña criatura azul, mientras los demás escapaban, la mujer no tuvo mejor idea que ponerse a bailar con la pequeña bestia, enseñándole los pasos prohibidos. Al parecer le cayó muy bien, ya que el baby avatar terminó presentándole a toda su familia. Número 1 Un joven asegura que se llevó el susto de su vida, mientras se encontraba descansando en la comodidad de su casa, viendo divertidos videos de TikTok en su celular, cuando de pronto comenzó a escuchar un llanto muy perturbador, que cada vez se escuchaba más y más fuerte. Preocupado salió a ver a investigar de qué se trataba, pero al abrir su puerta, encontró al baby avatar en la entrada de su casa. El joven comenzó a gritar y a temblar del miedo. Es en ese momento que su padre sale sin entender lo que estaba pasando le pide a la criatura que se aleje, pero el baby avatar intentó calmarlo y pedirle que por favor le invitara un plato de comida, porque su estómago ya empezaba a sonar de hambre. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.